...extraordinaria jornada deportiva de la vivida en Osuna... ...con la celebración de la primera edición de la 101 Civitas Urso... ...una maratón de bicicletas de montaña... ...en el que participaron casi 300 ciclistas de numerosos puntos... ...de la geografía andaluza... ...así como del territorio nacional y de fuera de él... ...y que estuvo organizada por la empresa de eventos deportivos... ...Yumuri Cronometraje en colaboración con el Ayuntamiento de Osuna... ...la Unión Ciclista Orsaonense, el Grupo Motero Enduro Urso... ...un importante grupo de protección civil... ...de varios municipios, los chicos y chicas del habituallamiento... ...policía local y guardia civil, voluntarios y voluntarias... ...y todas las personas que han puesto su granito de arena... ...para el exitoso desarrollo de esta prueba... ...una prueba de extraordinaria dureza con salida puntual... ...a las 9 de la mañana desde el Parque de San Arcadio... ...desde donde se arrancaba esta maratón de BTT... ...de 101 kilómetros para a continuación dar salida... ...a la segunda opción, la ruta corta de 66 kilómetros... ...un día grande de ciclismo de montaña... ...con una mañana soleada pero con algo de viento de levante... ...que endurecía aún más si cabe esta prueba... ...que contaba con 2.200 metros de desnivel acumulado... ...numeroso público también el que se congregaba... ...por los distintos puntos a los que se podía acceder... ...para disfrutar del recorrido de la prueba. El número de gente llegada pues al final bastante llegado a meta... ...el porcentaje de retirados ha sido muy poco... ...a pesar del día que ha hecho bastante calor... ...el circuito, ya lo comenté en la presentación... ...es impresionante, nosotros trabajamos casi todos los fines de semana... ...hacemos muchas pruebas de mountain bike... ...y este es de los circuitos más bonitos que se pueden tener... ...también es cierto que es de los más duros... ...pero va todo en conjunción... ...no se puede elegir una cosa que sea muy bonita... ...y que después no tenga dureza... ...aquí el circuito, la zona tiene bastante dureza... ...pero es realmente impresionante... ...y todos los participantes... ...lo que han venido a decir cuando han llegado... ...es precisamente eso... ...destacando la belleza... ...y la singularidad de que parece que aquí en la Campiña... ...no hay ni sierra ni nada... ...y sin embargo pues ahí a unos kilómetros... ...tenemos una sierra que es muy bonita". En la ruta corta con menos de tres horas... ...se presentaba nuestro corredor local Alejandro Jiménez... ...con una amplia ventaja sobre sus perseguidores... ...siendo tercero Octavio Cáceres... ...y a un minuto entraba Julián Cuevas... ...tras él muchos más corredores locales... ...algunos se subieron al cajón en sus categorías... ...como Jesús Centeno que ganó... ...y Eduardo Fernández que fue tercero. La carrera muy dura... ...pero a la vez al estar aquí en el pueblo muy bonita, muy bonita". En la 101 se proclamaba vencedor el madrileño Iván Calvo... ...en el mejor local Miguel Ángel Espada... ...que entraba en octavo lugar. Muy contento, cansado... ...cansado, casi una carrera dura con el viento... ...y los repechos que había pero muy contento. Y entre nuestras corredoras destacar a Elis Rodríguez... ...la mejor local y tercera en su categoría... ...subiendo también al podio Mames López... ...entre los más veteranos Pablo Grijota... ...que alcanzaba el segundo lugar de la clasificación. El delegado municipal de deportes del Ayuntamiento de Osuna Benito Slava... ...era el encargado de entregar todos los trofeos... ...de las distintas categorías. Es una jornada intensa... ...y viviendo ahora mismo que marca ocho horas de carrera... ...ya en el reloj de meta... ...más el rato de antes que empezamos a distribuir todo el personal... ...la verdad es que ha sido una jornada muy intensa... ...pero bueno, yo creo que ha sido una auténtica fiesta... ...del Mountain Bike en Osuna... ...porque nunca habíamos hecho una prueba de este tipo... ...en una prueba maratón... ...que no es una ciclo sino que es una carrera... ...desde el primer momento... ...y todo el mundo por ahí desperdigado por nuestros campos... ...pero la verdad es que ha sido un espectáculo... ...hemos estado asistiendo a diferentes puntos... ...y hemos encontrado mucho público... ...que se ha acercado a los sitios más interesantes... ...están muy arropados todos los corredores... ...en muchas partes del recorrido... ...yo creo que ha sido un éxito deportivo... ...que el recorrido ha sido muy duro... ...pero muy bonito... ...y yo creo que se van con un buen sabor de boca... ...todos los que se han acercado a esta prueba. Los casi 300 ciclistas fueron llegándose al picado... ...a lo largo de la jornada... ...donde el calor nos hizo imaginar el sufrimiento... ...que debieron pasar a lo largo de este duro recorrido... ...que transcurría por los bellos parajes naturales... ...de nuestro término municipal... ...y que nos permitió disfrutar... ...de un inolvidable día de ciclismo de montaña en Osuna.